Muy buenas tardes, bienvenidos a la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esto es Canal Capital, el canal que siempre los acerca al arte, a la cultura y obviamente también a la literatura. Hoy nos preparamos para dar inicio a uno de los conversatorios más esperados y es que el escritor y periodista colombiano Mario Mendoza pues va a ser el lanzamiento de una de sus más recientes obras que es Aquel Arre. Como estamos acostumbrados, él siempre está midiendo el pulso de Bogotá y siempre ha sido un retratista de lo que es la Bogotá de estos últimos 30 años. En esta obra vamos a encontrar que rescató a uno de los personajes de Lady Masacre, quien es el investigador Frank Molina y quien tiene un nuevo reto, que es descubrir los misterios que hay detrás de los asesinatos que se llevan a cabo en el barrio Santa Fe. Pero dejemos entonces que sea el propio Mario Mendoza quien nos cuente un poco más de su gran obra. Vamos entonces con él aquí en directo desde el Auditorio José Asunción Silva. Bueno, buenas tardes. No saben lo que yo les agradezco esta cita anual, no saben lo que yo les agradezco su fidelidad, la lealtad como lectores que han tenido a lo largo de todos estos años. Yo creo que hemos creado un movimiento de resistencia civil muy interesante. Ha sido justamente cuando el país ha estado en una crisis general, cuando hemos estado más polarizados. Nosotros hemos estado como la biblioteca, en la biblioteca, como una forma, digamos. Quiero mucho, me han mantenido de pie a lo largo de estos años y espero que así siga siendo, aunque cambio de proyecto. Y ustedes saben que voy hacia un proyecto de novela gráfica y voy hacia Planeta Comics, que va a ser una aventura fascinante, increíble. Yo quiero abrir esa puerta. Mañana estaremos con todo el equipo de Planeta Comics presentando algo fascinante, maravilloso, videos, fotografías sobre ese proyecto y espero que mañana estén presentes y vengan también a esa presentación. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Y vamos a hablar entonces de aquel arre. Quiero recordar antes a dos personas que han sido muy importantes en la edición de este libro. Marcel Ventura, mi editor, que se fue del país y ahora está en Barcelona y que fue la persona que me acompañó durante prácticamente toda la escritura de la novela. Y después, el segundo editor que ha estado a cargo todos estos meses, que ha sido invaluable y que además es un amigo a quien quiero mucho, que es Andrés Grillo. A ellos dos, muchísimas gracias por estar conmigo a lo largo de la escritura y la edición de este libro. Entonces, empecemos. ¿Bien? Miren, aquel arre es una novela que define de alguna manera un concepto que yo venía trayendo de libro en libro que era ciudad gótica. ¿Qué es ciudad gótica? Fue una pregunta que me hice desde el primer momento. Llegó el momento de hacer, digamos, la novela sobre ciudad gótica. Y para entrar a ciudad gótica tenía que inevitablemente irme al arquetipo del gótico. Y ese arquetipo del gótico es la Londres de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Es imposible hablar del gótico si no entra uno en esos años y empieza a revisar lo que es la revolución industrial inglesa y lo que es la primera ciudad industrial. ¿Qué pasa? Porque luego los arquetipos cambian. El arquetipo durante el siglo XIX será París, el arquetipo durante el siglo XX será Nueva York, la ciudad patchwork, la ciudad que es la suma de todas las otras ciudades. Y finalizando el siglo XX, empezando el XXI, cambiará el arquetipo de nuevo y estaremos en lo que es la ciudad tercermundista, la ciudad entrópica, la ciudad caótica, Bangkok, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá. De alguna manera las claves de esa ciudad nueva, de ese nuevo arquetipo, es lo que hemos hecho nosotros generacionalmente como escritores. En la primera fila está hoy Santiago Gamboa, que ha sido uno de mis grandes compañeros de ruta y de generación. Sé perfectamente que compartimos lectores, Santiago y yo, que son obras que van de la mano, que van juntas. Y lo que hemos intentado es dar con las claves del arquetipo de esa ciudad, de esa megalópolis desenfrenada, caótica, muchas veces enferma también. Entonces, cuando uno se va al origen del gótico, cuando uno va a la Londres, de finales del siglo XVIII se tropieza con algo realmente maravilloso. Y es que es una ciudad inmunda, es una ciudad horrible. Londres es una ciudad que está atravesada por virus, bacterias, con el agua contaminada. Las cifras son realmente escandalosas, porque son más o menos ocho personas por habitación en esos años, cuarenta personas por casa. Esas son más o menos las estadísticas de lo que puede ser esa ciudad hacia mil setecientos noventa, mil ochocientos, mil ochocientos diez. Luego eso irá creciendo, porque aparece el cólera, una enfermedad que sólo estaba en la India y en ninguna otra parte, y aparece también lo que se llamó el gran hedor. El gran hedor era la inmundicia, el olor repugnante, asqueroso que se sentía cuando uno caminaba por el puerto, por el muelle. En esos años, digamos, este es un pequeño grabado de una callejuela, en donde la zona de tolerancia es quizás una de las zonas más conflictivas y más problemáticas, porque es una zona donde médicamente, clínicamente, se contagia una cantidad de gente con sífilis y se contagia mucha gente con otras enfermedades. Entonces, ¿cómo frenar, cómo detener de alguna manera esa hecatombe que es Londres? Es para las autoridades sumamente difícil y sumamente complicado. En esos años aparecen unos escritores maravillosos. Aparece Tomás de Quincy, publica del asesinato considerado como una de las bellas artes y aparece Samuel Taylor Coleridge, un compañero de Quincy, que empiezan a explorar con unos cáñamos que llegan de oriente. Es decir, los marineros que llegan a esa ciudad inmunda, hedionda, que huele mal, de repente traen noticias de unas sustancias que a ellos les parece la gloria, les parece una ruta extraordinaria para llegar al paraíso. Entre esas sustancias llega, por supuesto, el opio, los derivados de la amapola, llega el láudano y los escritores empiezan a experimentar con esos cáñamos y con esas drogas y con esas sustancias, con los primeros alucinógenos, los primeros narcóticos, de alguna manera en respuesta contra el racionalismo del siglo XVIII. No olviden que es el siglo de las luces, el siglo de Montesquieu, Diderot, es el siglo del racionalismo, es el siglo también en el que se intenta que las artes poéticas sean o se definan de una manera estricta, delimitada. Y este movimiento del gótico es el origen del movimiento romántico, que es el primer movimiento de alguna manera de contracultura que tiene Occidente. Entonces, en esa Londres brumosa, llena de bacterias, virus, cuya zona de tolerancia realmente parece como si fuera un campo de batalla, un campo de guerra, de gente que tose, de gente que está en los rincones abandonada, aparecen esos escritores probando sustancias para ir a explorar de alguna manera la conciencia. Confesiones de un comedor de opio inglés, el texto de The Quincy y del asesinato considerado como una de las bellas artes, es el origen total del movimiento romántico. Samuel Taylor Coleridge escribirá un poema que se llama Kublai Khan. Kublai Khan es un poema escrito bajo efecto del laudano y ese es un poema que termina con puntos suspensivos. Y uno se pregunta ¿por qué en puntos suspensivos? Porque el criado golpeó a la puerta y él se encontraba en un estado de trance. ¿Verdad? Coleridge estaba ido, escuchando que le dictaban el texto. ¿Quién dicta? ¿Quién es esa voz? ¿De dónde viene? Esas son las preguntas que se hacen los escritores del gótico y de ese primer romanticismo. Son los primeros psiconautas de alguna manera, los primeros exploradores de la mente. Si el siglo XVIII había hecho énfasis en ese homo sapiens, el hombre que sabe, lo que intentan los góticos y los románticos es demostrar que la clave de la creación no está en la razón. La clave de la creación tiene meandros, laberintos, unos vericuetos, es de alguna manera la creación es sinuosa, misteriosa y viene de zonas muchas veces tenebrosas también, que pueden asustar incluso al artista. En esos años, mientras estos ingleses, en esa ciudad extraña y rara, están de alguna manera explorando, otros en Francia están haciendo lo mismo. Aparece un club hacia 1840 que se llama el Club del Hachís o el Club de los Hachishinos. Napoleón había ido a Egipto, recuerdan, Napoleón hace una enorme campaña, Napoleón sale para Egipto con 175 navíos, sale con escritores, poetas, investigadores, científicos. Es una gigantesca campaña, como no se ha vuelto a ver nunca entre Oriente y Occidente. Y descubren la piedra Rosetta, recuerdan, que es la primera vez que sabemos que dicen los jeroglíficos de las pirámides y de la estatuaria y de los murales egipcios. Hasta ese momento no teníamos absolutamente ni idea. Son los soldados de Napoleón los que van a llegar allá. Napoleón, que se cambia el nombre además, Napoleón se va a llamar el Sultán El-Kevir. Y llega y se baja en Egipto con el Corán, se baja leyendo algunos de los textos del Corán. En esa aventura los soldados de Napoleón tienen contacto en los barrios bajos de la ciudad del Cairo con los cáñamos del hachís, con una sustancia que viene de la cannabis y que ellos traen a Francia y se abre hacia 1840 un club en el sótano de un hotel en donde empiezan a explorar con esa sustancia a ver qué es lo que sucede creativamente, qué es lo que pasa con la percepción, cómo se dilata, cómo se transforma, qué es lo que yo aprehendo bajo la sustancia. Y en ese club del hachís hay dos escritores que a mí siempre me han interesado particularmente. Esos dos escritores son Baudelaire, que terminará escribiendo Los Paraísos Artificiales, un segundo texto sobre la toxicomanía contemporánea, el primer texto fue el de De Quincy, la primera vez que tenemos a un toxicómano llevando un diario y contándonos cómo es, fue De Quincy, pero el segundo quizás en la historia de la literatura fue Baudelaire. Baudelaire va a ese club del hachís con otro escritor que es Nerval, Gerard de Nerval. Nerval escribe un texto fascinante que se llama Aurelia o El Sueño y la Vida. Aurelia es considerado el primer texto del surrealismo francés. Por un lado es un texto psiquiátrico, es una recomendación de su psiquiatra. Nerval empieza a ver una mujer que lo persigue y que él siente que está enmarcada en la teoría de la metempsicosis, en la teoría de la transmigración de las almas. Es decir, que esa mujer viene con él de vida en vida y que ellos vienen encontrándose de vida en vida a ver si por fin logran el amor, la conyugalidad, el encuentro. Y esa mujer, el psiquiatra le dice, la mejor manera de exorcizarla es escribiéndola. Y él termina escribiendo una novela fascinante que es, como les cuento, un documento psiquiátrico por un lado y el origen del movimiento surrealista francés por el otro. Nerval terminará muy mal, terminará finalmente ahorcándose frente al manicomio de París. Nerval termina escribiendo una nota para una tía suya en donde dice No me esperes hoy porque la noche será blanca y negra y se ahorca frente al manicomio que sea 1851-1852. Y ahí termina como esa aventura extraña y misteriosa de lo que era Nerval en el Club del Hachís. Pero un escritor anterior a ellos dos, un místico, es el que enmarca de alguna manera este movimiento, es Emanuel Swedenborg. Swedenborg dirá a finales del 18 que hay una teoría que es la teoría de las correspondencias. La teoría de las correspondencias es que este mundo y el otro mundo están comunicados. Este universo palpable por los sentidos y el mundo de lo sobrenatural, el mundo que es invisible, el mundo que no puedo oír con el cuerpo, el mundo que no puedo tocar, están comunicados. Hay correspondencias, hay mensajes que van y vienen de este universo al otro universo. La clave del escritor o del artista sería encontrar esos conductos, encontrar esos vericuetos, esos caminos para ir hacia la zona del misterio. Y miren qué cosa increíble. En 1886, Stevenson, otro escritor inglés, escribe una novela breve, pequeña, increíble, que es Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, el extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, es en realidad un sueño. Stevenson sueña, ustedes saben que Stevenson era una persona con muchos problemas de salud. Se dice hoy en día, se sospecha que pudo haber sido tuberculosis, tal vez. Pero lo cierto es que vivía con muchas complicaciones, fiebres, tosía, pasaba semanas y semanas encerrado en su casa, intentando salir de la enfermedad. Y en uno de esos trances, en uno de esos momentos especiales, en donde se encuentra débil, debilitado, frágil, de repente tiene un sueño. Y se despierta, cuenta su esposa y cuenta su hijo también, que se despierta como acelerado, como si hubiera tenido una revelación, e inmediatamente se sienta a escribir esa novela. Y es una novela que sale atropelladamente, rápidamente. Es como un flujo, como un torrente incontrolable, que no puede frenar Stevenson. Y cuando termina ese primer manuscrito, que ellos dicen que es una cuestión de días, o sea, que ni siquiera se demoró semanas, sino que era tal el estado de trance que no podía dormir. Y ellos decían, pero qué extraño, si está débil, si se encuentra enfermo, cómo trabaja de esa manera. Y sí, no puede parar. Y de pronto empieza a releerse y se asusta. Stevenson siente miedo de la primera versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Algo había en esas páginas que le produce terror a él mismo, como si no hubiera sido consciente, como si de alguna manera no hubiera medido las consecuencias de lo que él había hecho y rompe ese primer manuscrito. La primera versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no tenemos ni idea qué era lo que decía. Muy seguramente Mr. Hyde iba a los límites del crimen, de la sangre, de los asesinatos. Muy seguramente también quizás había páginas de sexo que eran vetadas para la época, que eran problemáticas para la época. No sabemos, pero indudablemente fue un texto que lo asustó. Entonces se sentó de nuevo y empezó una segunda versión, que es la que conocemos hoy en día. Y escribe Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una segunda versión más controlada, más mesurada, con más control creativo sobre sí mismo. Y en ese momento es cuando la novela estalla y se vuelve un suceso para la época. Y es, como dice Freud, cuando estudió tanto esta novela, como dice Freud, es la primera manifestación evidente del inconsciente. Es decir, Freud va a poder postular el inconsciente gracias a las lecturas que hizo de escritores como Poe, Stevenson, etc. Pero esta novela particularmente era la novela en donde el inconsciente se manifestaba de una manera como muy clara. Entonces, aquí es donde yo les voy a contar la mesa de trabajo del escritor, ¿verdad? Donde voy a mostrarles qué es lo que tengo sobre el escritorio para la construcción de mi propia novela. Y es que, indudablemente, yo tengo una conexión con este libro que me viene desde Satanás, ¿verdad? Todos ustedes saben que Campo Elías tenía una tesis sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson. Y eso fue el 4 de diciembre de 1986. Pero el 4 de diciembre del 2016, que es cuando yo empiezo la redacción de Aquelarre, yo llego a Colombia de México, yo vengo de la Feria del Libro de Guadalajara y por asuntos de familia, de salud, tengo que trasladar a una pariente mía de una clínica a otra clínica. Y de pronto, pasando por la calle 108, 109, con la autopista, están todos los camarógrafos de televisión hablando de un asesino. Y yo vengo pensando que se cumplían los 30 años de la masacre de Pozeto. Y yo digo, un asesino no había mirado prensa, venía de alguna manera obnubilado por mis problemas familiares. Y yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién está ahí? Y hay pancartas, y hay gente al frente de la clínica en Ergúmena. Y era como si hubiera una burbuja espaciotemporal y yo no hubiera salido de 1986, como si siguiera de alguna manera ahí atrapado. Entonces, pregunto y era el crimen de Juliana Zamboní, ¿verdad? Y ya asesinan a Juliana Zamboní el 4 de diciembre del 2016, que da origen a una novela, ustedes saben, la de Laura Restrepo, una novela extraordinaria que es Los Divinos. Entonces, yo lo que me pregunto es, pero no puede ser, es el mismo día, la misma ciudad, las mismas horas más o menos, y el mismo barrio. Porque Poseto está en la 62 con séptima y lo de Juliana Zamboní es ahí arriba, ¿verdad? Muy cerquita. Entonces, es como si esa presencia de 1886, como si Mr. Hyde, que era algo que rondaba la mentalidad de Campo Elías, que era lo que lo obsesionaba, hubiera vuelto a surgir de alguna manera en esas horas, en ese barrio, en esa misma ciudad. Entonces, yo pregunto ahí, o me pregunto a mí mismo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? No puede ser que sigamos en el gótico, no puede ser que yo siga atrapado y llegó el momento de hacer la novela que tengo en mente desde hace rato. Entonces, en esos años, fíjense qué curioso, qué particular, en 1886 se publica la novela de Stevenson y es tal para Stevenson el efecto que tiene la novela que se va, se va para siempre. Stevenson empaca maletas, algunos biógrafos hablan, de una recomendación médica, los médicos le dicen, claro, usted con los problemas pulmonares que tiene, no puede quedarse en una ciudad como Londres, ¿verdad? Pero hay otros biógrafos que hablan sobre la publicación de Mr. Hyde y cómo lo afectó la publicación de esa novela, el ser que había engendrado de alguna manera esas páginas, que Stevenson se va a las Islas de los Mares del Sur. Unos años después, el artista que copiará la ruta, que irá casi detrás de esa misma ruta, será Paul Gauguin. ¿Recuerdan? Gauguin termina también en las Islas de los Mares del Sur. Stevenson viaja hacia Samoa, hacia la zona de las Islas de Tahití, etcétera, pasa por una isla que es Molokai, escribe una carta muy famosa en defensa del padre Damián, que es el padre que se encuentra en la isla de Molokai con los leprosos, cuidando a los leprosos de Molokai y morirá finalmente en las Islas de los Mares del Sur. Es decir, Stevenson no se regresa. De alguna manera esa publicación marca un antes y un después. Los indígenas maoríes publicarán sobre la tumba de Stevenson un epitafio formidable, maravilloso, dice sólo una palabra, Tuzitala, aquí yace Tuzitala. Tuzitala es el que cuenta historias. Aquí yace el contador de historias, el que nos contaba las mejores historias. Eso dice la tumba de Stevenson, queda en un promontorio junto al mar. Un año y medio después de la publicación, como si hubiera salido de las páginas de la novela de Stevenson, aparece un asesino serial en la zona de tolerancia de Londres, Jack the Ripper, Jack el Destripador. Empiezan a matar prostitutas. Es la zona por donde se movía Mr. Hyde en la novela, ¿recuerdan? Son incluso las mismas calles. Tiene los nombres de las calles la novela. Y en esas calles por donde se desplazaba el personaje de Stevenson, aparece un asesino serial. Las imágenes que tienen en pantalla son las imágenes de las cinco víctimas canónicas de Jack el Destripador. Como hubo tantos asesinatos, en esas semanas fue difícil para los teóricos y los analistas precisar cuáles eran las víctimas exactas de Jack y cuáles de imitadores. Porque imagínense esta locura. Y es que al aparecer un asesino serial, aparecen una serie de imitadores y de individuos frenéticos que deciden salir a matar como si fuera Jack. Entonces, toca empezar a saber cuáles son los que sí son del asesino primero y cuáles son de los imitadores. La primera víctima aparece el 31 de agosto de 1888. Esa víctima es Marianne Nichols. Ella aparece con la garganta y el abdomen completamente tajados. Esos cortes, esas fisuras sobre el cuerpo, es lo que de alguna manera le indica a Scotland Yard que están frente a un individuo que sabe manejar el cuchillo o que sabe manejar el bisturí. Y es la hipótesis que rige hasta el día de hoy de que se podía tratar de un médico, que quizás era un médico ese asesino serial. Entonces, son tajos fuertes, rápidos, veloces, en donde corta la vida, sesga la vida de la víctima en cuestión de segundos. Una semana después, el 8 de septiembre de 1888, aparece la segunda víctima. Aparece con dos tajos en la garganta, que es Annie Chapman, la que está en segundo lugar de izquierda a derecha, y aparece con el útero extirpado, es decir, del asesinato considerado como una de las bellas artes. El artista se esmera en que esa obra sea aún más visible e impactante. Entonces, saca el útero, taja por completo el cuerpo y deja la obra a la luz de las personas que la van a encontrar. Tres semanas, porque casi que todo está regido por ciclos que son como lunares, el 30 de septiembre de 1888, tres semanas exactas después, aparece una mujer, Elizabeth Stride, con la garganta tajada. Pero lo que sucede, esta es una obra muy rara, este tercer asesinato, esta tercera víctima es rara, porque parecería como si Jack no hubiera tenido el tiempo suficiente para poder hacer lo que quería hacer con el cuerpo. Entonces, seguramente había gente pasando testigos o algo por el estilo y lo que sucedió fue que él tuvo que detener el crimen, tuvo que frenarlo, tuvo que parar y esa mujer sólo aparece con los dos tajos y ya. Entonces, la obra queda inconclusa, la obra queda incompleta. Él tiene que seguramente esconderse entre las sombras, en los callejones y 45 minutos después, cuando encuentra de nuevo las condiciones ideales, mata a su cuarta víctima, que es Catherine Eddowes. Este es un crimen brutal, como seguramente venía reprimido de ese primer asesinato que no pudo llevar a término fijo. Lo que hace con esta cuarta víctima es que abre la garganta, el abdomen, le quita un riñón y extirpa el útero y deja todo prácticamente afuera, las vísceras, como si fuera un animal abierto en canal, en una carnicería. Estas dos víctimas conforman como un díptico, si uno lo piensa a la luz de The Quincy, de obras de arte macabras, sería como un díptico, como una obra que se divide en dos. Obviamente, Scotland Yard está ya en una desesperación, empiezan a buscar por todos lados, a investigar, disfrazan a algunas mujeres, es de las primeras veces que vemos a investigadoras mujeres trabajando en la policía de igual a igual con los hombres, y es que camuflan a algunas compañeras de trabajo, las disfrazan de prostitutas para que trabajen en la zona de tolerancia, meten también compañeros de ellos, en fin, prácticamente el Barrio Rojo, la zona de tolerancia, está completamente cercada por agentes disfrazados, camuflados de Scotland Yard. Pero no dan, y no dan, y no dan con el asesino, y lo que hace Jack es que se esconde, ¿verdad? Después de ese díptico, lo que hace es que se queda como en la sombra, y el 9 de noviembre matará por última vez, mata a Mary Jane Kelly, es un corte desde la garganta hasta la parte de atrás de la columna, prácticamente casi que la decapita, y extrae todos los órganos abdominales, haciendo alusión a su nombre, y también saca el corazón y pone el corazón aparte, deja el corazón de esa última mujer aparte. Él escribe unas cartas a Scotland Yard, en donde él mismo, y por eso es que lo llamamos así, él mismo se bautiza como Jack the Ripper, soy Jack el Destripador, y se esfuma y se queda en la bruma para siempre. Hace pocas semanas, no sé si vieron, había análisis y periodistas y medios de comunicación, la BBC de Londres sacó un titular que decía se descubre quién es Jack el Destripador, un examen de ADN, etcétera, pero la verdad es que no, la verdad es que no sabemos quién es, la verdad es que se quedó en la sombra y parte de su magia de alguna manera es esa, que no sepamos de quién se trató. Ese es el primer bloque para mí de la novela, es lo que corresponde a Frank Molina, es lo que corresponde al detective, es la segunda voz del singular, ¿recuerdan? Tú, Frank y Lonarro en esa segunda persona del singular para construir una voz coral, que es lo que yo quiero a lo largo de toda la novela, es una novela polifónica con distintas voces, algo que yo no hacía hace mucho tiempo, y esa primera voz está regida entonces por los arquetipos de Londres y por estos casos que les cuento. El segundo personaje que tengo que construir, que tengo sobre mi mesa de trabajo, es Frankenstein, ¿verdad? El segundo personaje es el sacerdote médico y es en una línea de médicos que me atraen y que siempre me han fascinado. La imagen que tienen en pantalla es para mí quizás el mejor Frankenstein de todos, que es Robert De Niro en la película de Kenneth Branagh, ¿verdad? Hay muchas, hay varias, pero creo que este Frankenstein es indudablemente inolvidable. Ustedes saben que yo tenía un blog, Proyecto Frankenstein, y ese blog se regía por un poco esa hipótesis. Solos, apartados, somos miembros que no servimos para nada, destrozados, pero si nos unimos, que es esto que estamos haciendo hoy, si nos unimos podemos conformar algo muy poderoso, podemos conformar un monstruo increíble. Yo abrí el blog para intentar comunicarme con algunos lectores y yo dije, bueno, de pronto todos estamos solitarios, apartados, sintiendo que no encajamos. Si nos vamos uniendo, de pronto podemos conformar algo tremendo, brutal, algo fuerte. Y esa idea del blog iba ligada, indudablemente, a Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein y la corriente médica es en la novela la línea de la fisiología. Y miren, esta es una idea muy importante para mí y es la idea de que la ciudad industrial está relacionada directamente con las investigaciones sobre el cuerpo humano. Ustedes saben que durante la Edad Media estaba prohibido hacer disecciones, estaba prohibido coger cuerpos y abrirlos, ¿verdad? Quizás de los primeros anatomistas serios en el Renacimiento es Vesalio. En 1538, Vesalio empieza a abrir los cuerpos y a intentar descubrir cómo funcionamos, qué es la máquina corporal, ¿verdad? Hay un teórico muy importante colombiano que tiene un libro que les recomiendo mucho, Ciudad Gótica, Esperpéntica y Mediática, del profesor Rodrigo Arguello, del escritor Rodrigo Arguello. Rodrigo ha demostrado que hoy en día es catedrático de la Tecnológica de Pereira, exactamente, es catedrático de la Tecnológica de Pereira y él ha demostrado las conexiones que hay entre la ciudad industrial y los descubrimientos de la fisiología. Entonces, mientras Vesalio va abriendo esos cuerpos, esos cuerpos que además tiene que comprarlos a veces de los condenados, de la gente que en el patíbulo ha sido condenada a muerte, Vesalio se quedaba contemplando esos cuerpos fascinado, ¿verdad? Sacaba sus hojas y empezaba a hacer sus dibujos atraído por la figura humana, pero después lograba tener acceso a los cuerpos y los llevaba y los abría en privado para ver dónde estaban los músculos, cómo funcionaba la conexión con los huesos, ¿qué era eso? Que somos de alguna manera nosotros. Entonces, diseccionando cadáveres vamos descubriendo qué es la máquina, cuál es la prótesis en la cual estamos inmersos. Un siglo después, en la Amsterdam de 1630, van a coincidir Descartes y Rembrandt y los dos van a estar muy cerca, casi en la misma calle y los dos están atraídos por lo mismo, que son la calle de los carniceros, la calle de los bueyes, de los animales tasajeados. ¿Recuerdan? Buey sacrificado, ese cuadro de Rembrandt maravilloso o la lección de anatomía. Ellos compraban cuerpos también para abrir los cuerpos e intentar entender cómo es la esencia humana. En esos años, hacia 1630 también, hay un médico clave, William Harvey. William Harvey descubre el funcionamiento del sistema, digamos, de la sangre, de la circulación de la sangre. Lo que descubre Harvey es que el corazón es una bomba que bombea y que bombea y empieza a descubrir que hay arterias, empieza a descubrir que hay venas y que hay circuitos. Entonces, inmediatamente la ciudad empieza a copiar el esquema. Nosotros empezamos a tener corrientes de aguas limpias, un alcantarillado por donde van las aguas sucias o las aguas negras y la ciudad empieza a convertirse en un cuerpo. Eso es la ciudad industrial. Un avance o un descubrimiento sobre nuestra propia corporalidad. Hacia 1675, Thomas Willis descubre el sistema nervioso. Lo que descubre Willis es que hay una cosa que se llama el sistema nervioso central y que el cuerpo está comunicado eléctricamente todo. Inmediatamente empieza a surgir el cableado de las ciudades. Aparece la luz, aparecen los cables eléctricos y aparece el sistema nervioso de la ciudad. Entonces, la ciudad es directamente proporcional, la ciudad industrial es directamente proporcional a los descubrimientos que se van ejecutando sobre nuestro propio cuerpo. Fíjense que uno dice el pulmón de una ciudad, el corazón de la ciudad, ¿verdad? Y empezamos a entender que la ciudad se puede enfermar, que la ciudad tiene zonas que son como tumores, que la ciudad, recordarán, en las últimas semanas Bogotá aparecieron informes de prensa en donde decían que el aire que respirábamos era mal sano, ¿verdad? Que los bogotanos teníamos que frenar la contaminación. Empezamos a entender que es como los pulmones y como un organismo vivo, que la ciudad está viva, digamos. Bien, por esos años en que está Víctor Frankenstein aparece un médico que a mí también me ha atraído poderosamente, yo no sé cómo no hay una película o no la conozco si la hay sobre él, que es Mesmer. Mesmer viene en realidad de Austria, fugado de una manera muy rara y Mesmer llega a Londres y Mesmer es el primero que descubre que dentro del paciente hay otro, hay una presencia misteriosa, rara, extraña y que yo puedo hacer unos pases mágicos y poner al paciente en suspenso y comunicarme con ese otro que está dentro del paciente. ¿Quién es ese otro? Ni idea, nadie ha podido nombrarlo hasta ahora, Stevenson está en lo mismo con Mr. Hyde, ¿verdad? Todos están explorando la conciencia a ver qué es lo que sucede dentro de nosotros pero Mesmer lo que descubre es que puede sanar, que puede curar a la gente a través de ese otro que está dentro. Hoy lo llamaríamos autosugestión, hoy lo llamaríamos de mil maneras pero es el comienzo de la hipnosis. El primero en hipnotizar es Mesmer, recordarán dos cuentos de Pou, ¿recuerden? Revelación Mesmérica y el extraño caso del señor Valdemar, porque a Pou le fascinaba las noticias que llegaban de este individuo que era Mesmer. Entonces, la consulta de Mesmer en la París de mediados del 19 era interminable, eso eran calles y calles y calles de gente haciendo fila para ir a visitar ese médico que sanaba de una manera milagrosa y él no daba abasto, él evidentemente que no podía, entonces un día lo que hizo fue imantar un árbol, él trabajaba con imanes y las primeras sesiones de hipnosis se hicieron muchas veces a través de imanes y él imanta un árbol y manda la noticia a la fila de pacientes diciéndoles, mire, si yo no alcanzo a revisarlos, a tratarlos, abracen el árbol y ustedes van a sentir una energía sanadora abrazando el árbol y eso hacía la gente, se disputaban el árbol y lo abrazaban para sanarse y empezaban a sentir mejorías, ese médico desaparecerá, Mesmer se pierde porque claro hay una noticia que dice que es un hechicero, que es un brujo, la Inquisición aunque no está en su momento de esplendor de todos modos está vigente todavía la persecución religiosa y él sabe que lo van a detener y que va a terminar finalmente preso entonces lo que hace es desaparecer y aquí es donde yo digo ¿por qué nadie ha investigado los últimos 20 años de Mesmer? Mesmer se quedó en una penumbra extraña y hoy en día no tenemos ni idea qué fue lo que hizo, cómo se llamó, se cambió el nombre, cómo se ganó la vida, siguió siguiendo médico al otro lado del mundo, sería una novela fascinante. Entonces, lo que sucede después de Mesmer es que aparece un profesor de gramática que se fascina con unas sesiones que empiezan siendo unas sesiones de hipnosis y que después terminan convertidas en unas sesiones con médiums y la enorme mayoría yo me atrevería a decir que casi el 99% de las médiums eran mujeres, no hombres, ya ahora más adelante verán por qué. Entonces, estas mujeres que entran en trance, estas mujeres que sirven como médiums con una zona misteriosa o desconocida, atraen a este gramático, a este profesor de gramática que se cambia el nombre y decide llamarse Allan Kardec y publica un libro después de estar en varias sesiones y de reunirse con los espiritistas de la época en Francia, escribe un libro que es el libro de los espíritus. El libro de los espíritus es casi que la Biblia del movimiento espiritista contemporáneo y a mí me interesa particularmente el movimiento espiritista, siempre me ha interesado porque el movimiento espiritista era un movimiento político y era un movimiento político en contra de la hegemonía de la iglesia católica, ¿verdad? Es decir, ellos sienten que hay otra cosa, que hay otro mundo, que dentro de la religión católica hay algo que falta, que ellos no logran comunicar con ese costado misterioso. Rimbaud, el poeta francés dirá por estos años, ¿se acuerdan? Je es un autre, yo es un otro, eso se aplica para una médium, ¿quién es ese que está en trance? ¿quiénes son esas voces que hablan ahí? Pero lo fascinante, lo increíble es que el escritor más famoso de la novela policíaca, creo yo, al día de hoy, el inspector de policía más famoso de la historia de la literatura sigue siendo Sherlock Holmes, ¿verdad? Y el escritor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que uno lo ve tan racional dentro de las novelas que uno dice este tipo debe ser, no sé, profesor de lógica, jugador de ajedrez, etcétera, que es la manera como piensa de alguna manera Holmes, en realidad en las horas de la noche es un espiritista consumado, Holmes se siente, perdón, Sir Arthur Conan Doyle se siente profundamente atraído por el movimiento espiritista a tal punto que terminará casándose en segundas nupcias con una médium, una mujer que en una sesión de espiritismo él ve en trance y se enamora perdidamente de ella y va a terminar casándose con ella y esto es lo que yo tenía en mi mesa de trabajo mientras iba construyendo a Lázaro el sacerdote de Aquelarre y es que el 4 de diciembre de 1926 se desaparece Agatha Christie, la otra escritora de novela policiaca y se desaparece Agatha Christie que también es muy famosa, recordarán con el inspector de ella Hércules Poirot y no hay rastros de Agatha Christie por ninguna parte, no se sabe dónde está la famosa escritora Agatha Christie y sólo se descubre algunos efectos personales y un neceser y ni idea. Entonces, la noticia se extiende rápidamente de cómo es posible, dónde está Agatha Christie, se sospecha incluso que su esposo con quien tenía serios conflictos y serios problemas, se sospecha que él pudo haberla asesinado, es como el primer sospechoso, entonces lo tienen no preso pero lo tienen bajo vigilancia y el inspector, digamos, el escritor de novela policiaca Sir Arthur Conan Doyle dice que él la va a encontrar, que es un caso perfecto para él, que es un caso perfecto para Sherlock Holmes, ¿verdad? Y alguien le pregunta ¿cómo va usted a encontrar a la escritora Agatha Christie? Y él se planea una sesión de espiritismo para encontrar a Agatha Christie, ¿verdad? Es decir, lo que se planea es irse con su esposa a una sesión de trance y mirar a ver dónde está Agatha Christie y esto es lo que es increíble, es el 4 de diciembre de 1926, 4 de diciembre de 1986, 4 de diciembre del 2016, yo tengo eso anotado en mi cartelera cuando empiezo a escribir Aquelarre, ¿verdad? Y resulta que alguien hace una llamada desde un balneario y dice la escritora Agatha Christie está acá, yo la reconocí y entre las miles de llamadas que recibe Scotland Yard deciden poner atención a esa llamada, van a mirar y en efecto está Agatha Christie pero resulta que Agatha Christie se ha anotado con otro nombre, Teresa Neal, ¿quién es Teresa Neal? ¿quién es Miss Hyde? ¿verdad? ¿quién está detrás? ¿de dónde sale el nombre? ¿cómo se comporta? Lo cierto es que durante más de una semana Agatha Christie vagabundeó por esa playa, algunos vecinos dicen que la veían en los parques suspendida, ida, como en otra dimensión de conciencia y llamándose Teresa Neal sin tener ni idea que ella es Agatha Christie ¿qué pasó en la mente de Agatha Christie? ¿cómo es posible que se haya quedado suspendida en una identidad que no sabemos de dónde llegó? a eso los psiquiatras lo han llamado estado de fuga un estado de fuga que suele suceder en los viajes entonces ¿qué pasa en los viajes? ¿cómo así? ¿por qué no nos dicen? ¿por qué no nos preparan para que cuando nosotros vamos a viajar de pronto vamos a comunicarnos con otras zonas de nosotros mismos? ¿qué es eso? ¿verdad? todo esto sigue siendo un enorme misterio y aquí es esto que ven en pantalla es una medium muy famosa de esos años esto se llama un ectoplasma empiezan a surgir a veces ciertas sustancias que se van materializando muchos fraudes entre el movimiento espiritista por supuesto pero también muchas cosas que son ciertas y que son verídicas que nunca tuvieron una explicación muy clara ese es un ectoplasma que empieza a brotar de la oreja ¿verdad? y que se va materializando sobre la mesa ella es una famosa medium que se llama Crandon entonces miren acá lo que es increíble es que y les recomiendo mucho que revisen esto en el año 2015 un grafólogo español llamado Jesús Delgado escribió un texto prodigioso que se llama Informe Policial la verdadera identidad de Jack el Destripador Jesús Delgado es un experto en caligrafía es un tipo que toda su vida la ha gastado estudiando la letra manuscrita de la gente ¿verdad? y después de estudiar las cartas de Jack originales y de estudiar miles de correspondencias mensajes y de todo logra dar con la letra en unas cartas y en unos originales literarios logra dar con la letra que es la letra exacta de los mensajes y la hipótesis de Jesús Delgado es que es la letra de Sir Arthur Conan Doyle Conan Doyle escribía de día las novelas policiacas y muy posiblemente en las horas de la noche salía a matar prostitutas en las calles de Londres convertido en otro personaje de otro amigo de él ¿verdad? que era Robert Louis Stevenson Mr. Hyde entonces uno dice no, no puede ser esto es imposible pero resulta que pero resulta que Conan Doyle fue atacado en su época por asesinato y es fue denunciado públicamente como asesino porque se dice apareció otro escritor que dijo que le habían robado el sabueso de los Baskerville una de sus grandes novelas de las grandes novelas de Conan Doyle y entonces se mató a ese escritor y la persona denuncia a Conan Doyle que además era amante de la esposa del escritor mejor dicho era todo un conflicto policíaco perfecto para Sherlock Holmes y yo voy tomando notas y voy tomando notas y digo Conan Doyle Stevenson un sueño Jesús Delgado caligrafía todo eso lo tengo dentro de la cartelera cuando estoy escribiendo aquelarre esta fotografía que ven a continuación es maravillosa no sé si alcanzan a leer dice Congreso Espiritista Internacional este es el este es el movimiento espiritista catalán que tenía asuntos cruzados con el movimiento anarquista los anarquistas muchos de ellos aprovecharon el movimiento espiritista para pasarse informaciones esconder gente mandar mensajes planear ataques robos etcétera entonces a mí me a mí me parece maravilloso que el movimiento espiritista esté unido a todo el movimiento anarquista de de esos años hay un hay un médico que lo tengo también dentro de la mesa de trabajo que es el doctor Moho recuerdan la isla del doctor Moho la isla del doctor Moho de H.G. Wells esta es la historia de un médico que se va a una isla y que termina haciendo unos experimentos con animales y con seres humanos y empieza a hacer trasplantes y termina haciendo monstruos verdad la imagen que tienen en pantalla es la película la isla del doctor Moho que terminó siendo un fiasco pero que nos dejó esta imagen inolvidable de para mí cada vez que pienso en Moho pienso en esta imagen que es Marlon Brando verdad Marlon Brando Vito Corleone en el padrino y acá ya alucinado oído medio loco trastornado por completo encarna al doctor Moho recordarán ustedes que Brando tiene una historia terrible tremenda Brando termina en Tahiti también compra una isla y después su hijo va a terminar denunciado por asesinato purgando si no recuerdo mal seis años de prisión su hija Cheyenne Brando se suicida y al final los últimos años de Brando terminará como un indigente dicen algunos biógrafos que ya estaba muy gordo gigantesco monumental y llamaba pizzas a domicilio llegaban los pizzeros y él les tiraba billetes de 100 dólares por encima de la barda y le decía lánzeme la pizza mándeme la pizza entonces le decía pero si yo se la mando pues va a quedar hecha papilla le decía no importa mándela y eran dos o tres pizzas gigantes que mandaban y Brando en el verano gordo gigante se comía las pizzas como un animal tirado en el piso y se quedaba dormido en el jardín y al final termina prácticamente como un indigente como les digo entonces esa imagen de ese Brando encarnando al doctor Mogó es por supuesto inolvidable finalmente en la línea médica estaba Joseph Mengele no voy a hablar mucho de él porque hablamos en la novela pasada diario del fin del mundo hablamos largamente sobre Mengele y los experimentos en el campo de concentración de Auschwitz pero Mengele es casi como que la encarnación del doctor Mogó o sea es como si hubieran escrito el doctor Mogó H.G. Wells y unos años después hubiera salido de la novela y hubiera llegado al campo de concentración de Auschwitz cuando yo escribí diario del fin del mundo yo no había leído una novela de Olivier Gués sobre Mengele la leí después yo publiqué la novela y después leí la novela de Gués en donde me sorprendió mucho porque ustedes recordarán que Mengele termina exiliado en Argentina perseguido la Moshab ya ha logrado capturar a Adolf Eichmann lo llevan a Jerusalén se hace el gran juicio del siglo pero en la novela de Olivier Gués descubrí una cosa que me pareció increíble y es que al final de los años Mengele termina en una favela termina en Brasil ustedes saben que él se fuga de Argentina a Paraguay y de Paraguay termina fugándose finalmente a Brasil en donde termina exiliado ya todo el planeta sabe quién es el médico de Auschwitz quién es el torturador quién es el que había estado obsesionado con los gemelos porque era lo que hacía realmente Mengele experimentar con gemelos en ese campo de concentración entonces ya lo estaban persiguiendo y él tenía un miedo terrible de ser descubierto entonces lo que lo que hace es que se mete en una favela se camufla en una favela y la muchacha que le hacía el aseo Mengele le suplica que se quede con él que por favor que convivan juntos y ella le dice yo soy una mujer decente entonces casémonos si usted se casa conmigo yo me vengo a vivir con usted y para un nazi verdad un tipo que cree en la supremacía blanca casarse con una morena oscura en una favela miserable en Brasil era para él algo indigno impensable entonces Mengele le dice yo no puedo hacer eso y se la pasaba oyendo ópera odiaba a los vecinos que ponían música alegre que llegaba todo el carnaval y Mengele sufría desesperadamente y en esa novela hay una escena que a mí me impactó mucho y es que él le dan unos dolores de estómago terribles pero no quiere ir al médico y no quiere ir al médico porque de pronto pueden descubrir que tiene una documentación falsa y que es el tipo que están buscando por todo el planeta ya está Simón Vicental el gran cazador de nazis por todos lados rastreándolo entonces él como que no quiere ir y no quiere ir pero finalmente los dolores son tan atroces que tiene que ir va y lo entran a sala de cirugía lo abren y le sacan del intestino una bola de pelos resulta que los nervios de los últimos años eran tales que Mengele se rompía el bigote y se comía el bigote y se iba pasando los pelos y se iba pasando y los pelos se fueron acumulando dentro del intestino y al final conformaron esa bola que le sacan en el hospital como si fuera el miedo como si el terror estuviera condensado de alguna manera en ese tumor ¿verdad? extraño estos son los médicos que me sirven a mí para ir conformando ese segundo personaje que es el padre Lázaro finalmente para cerrar entramos al personaje central para mí quizás la voz más fuerte de la novela es la segunda persona del singular que es la voz de Frank con la que se abre la novela y se cierra la novela pero el personaje que me da la columna vertebral el personaje que me sirve realmente para armar la estructura y que para mí es la voz cantante es Leticia ¿verdad? es la vidente esta es una imagen de la Sibila de Delfos que estaba sobre una trípode sobre un asiento de tres patas y en digamos había varios oráculos en Grecia Delfos Delos Epidauro Dodona esos eran como los cuatro principales oráculos griegos quizás el más importante por supuesto era el oráculo de Delfos o al menos el más famoso la Sibila es una mujer virgen que está sentada en la trípode se baña en las aguas de Castalia bebe agua agua pura agua limpia y hay unos vapores por eso el cuadro muestra los vapores que vienen de la parte de abajo del suelo como de una especie como de grietas que hay en el suelo y esos vapores son vapores de plantas solanáceas de plantas que afectan el sistema nervioso central y lo que hace la Sibila es que inhala los vapores y entra en trance y da el oráculo la gente venía de todos los lugares del mundo de todos los sitios del planeta llegaban al oráculo de Delfos a preguntar por su destino eso significa fíjense bien que ir a Delfos era como un proyecto de vida uno podía gastar semanas y meses enteros para poder llegar al oráculo y consultar a la Sibila la Sibila podía hablar a veces de una manera siempre hablaba de manera simbólica pero de una manera o sea en un lenguaje poético pero que yo entendiera es decir a veces hablaba y yo podía entender pero a veces la Sibila hablaba como en lo que llamaron los surrealistas escritura automática verdad como en una verbalidad incontrolable sin normas y había un sacerdote que traducía el mensaje de la Sibila que entendía bien que era lo que ella estaba diciendo y le traducía a la persona que estaba en el oráculo esta segunda visión mágica del mundo esta visión mágica del universo se mantiene intacta durante el cristianismo es decir llega el cristianismo y el cristianismo es la visión masculina una religión de hombres para hombres no se retoma el poder si en la prehistoria y si en los momentos antiguos en la antigüedad clásica se considera la mujer la visión sagrada del mundo el cristianismo lo que va a intentar es ubicar la religiosidad en el punto de vista masculino es una religión de hombres para hombres uno no se puede imaginar obispos mujeres uno no se puede imaginar cardenales y un papa mujer eso es impensable es una de las últimas instituciones en donde las mujeres no han podido entrar de facto realmente entonces se mantiene la visión femenina durante el cristianismo y aflora en la edad media en la edad media la visión de la civila se mantiene intacta y llega hasta los meandros lo que decía el oráculo lo que uno veía cuando entraba era conócete a ti mismo una frase maravillosa para entrar a un oráculo porque es conócete a ti mismo significa tienes que ir al otro lado tienes que hacer el viaje tienes que ejecutar finalmente una ruta distinta a la ruta de la razón porque los griegos no tienen ningún problema en tener el racionalismo de la filosofía griega por un lado a un platón y por el otro lado tener el oráculo o sea yo puedo leer a platón e ir al oráculo y no tengo ningún inconveniente no es como ahora que eso crea una serie como de problemas entonces esa visión se mantiene intacta y se mantiene durante la edad media y se mantiene en la edad media con una mujer que es la encargada de las hierbas es la encargada de las plantas la figura del médico es una figura grecolatina sirve para Grecia y para Roma pero no sirve para la edad media la edad media en realidad el médico es la yerbatera y la yerbatera vive en la parte de afuera del feudo está en la parte de afuera del feudo y viste de verde siempre está vestida de verde y tiene un jardín mágico cultiva unas plantas todas ellas en su enorme mayoría solanáceas gordolobo evónimo belladona dulcamara tiene cáñamos aceites mixturas y anda con esas pócimas esos aceites esas aguas en un cinturón y cuando alguien está enfermo cuando hay que amputar un miembro cuando una mujer va a parir llaman a la yerbatera y la yerbatera entra al feudo y entra con sus pócimas y sus menjurjes ¿verdad? arranca de sus plantas que tiene en ese mágico jardín estos son cuadros de Falero el pintor que usamos para la carátula de la novela que pintó brujas y aquelarres durante durante muchos años razón por la cual creo que ninguno de los cuadros de Falero está en los en los museos españoles están todos por fuera esos cuadros están en colecciones privadas o están en Nueva York pero no digamos ese catolicismo recalcitrante durante toda la dictadura franquista dejó por fuera a este extraordinario pintor entonces la bruja fíjense bien empieza siendo el médico pero poco a poco lentamente va mezclando las plantas y descubre uno de los narcóticos más importantes de la historia de la humanidad lo que se llamó el vino del Shabbat o el vino del Shabbat una mezcla de siete plantas solanáceas que fue lo que se usó durante el aquelarre aquelarre viene de la voz vascuense aquerra que significa macho cabrío una celebración que se fue haciendo el primero de mayo que es por cierto dentro de pocos días y en ese primero de mayo se reunían los adeptos de de esta yerbatera en las partes de afuera del feudo en el bosque y celebraban un ritual que se llamó aquelarre y que se hacía según las fases de la luna ese aquelarre en realidad es la ingesta de esta pócima razón por la cual fíjense que cada vez que vemos hechiceras en la tradición popular o en los cuentos infantiles siempre vemos a la bruja moviendo algo en una marmita preparando un líquido la imagen es auténtica la imagen es real la bruja está preparando el vino del Shabbat y el vino del Shabbat lo que genera es un desdoblamiento ese es un desdoblamiento sexual si yo soy un hombre veo mi doble femenino y si soy una mujer veo mi doble masculino lo que en la tradición hechiceresca se llamó íncubos y súcubos los espíritus masculinos que habitan en las mujeres y los espíritus femeninos que habitan en los hombres razón por la cual Freud en una carta dirá más adelante hay que poner en claro que en una relación sexual entran en juego cuatro fascinante claro los dos de ella y los dos que soy yo entonces ¿a qué voy a la quelarre? a desdoblarme y a conocer mi otra mitad que mi otra mitad es de mi otro sexo ¿verdad? la mujer que veo con las que se llevan a cabo las nupcias del Shabbat soy yo mismo soy yo misma ¿verdad? y si soy una mujer sucede exactamente lo mismo hay un libro que les recomiendo mucho que es La bruja de Jules Michelet publicado en 1862 en ese texto el historiador francés Michelet da con las claves de por qué la visión mágica es femenina por qué son civilas por qué son brujas mujeres no hombres ¿verdad? y es por la partenogénesis por la capacidad de la mujer para concebir en el centro del cuerpo en el útero ¿verdad? en los órganos genitales femeninos hay un poder incalculable exquisito finísimo es donde está la energía bril esa energía es la energía de la creación y la energía de la creación no es solamente la creación de la materia es la creación de la psique es lo que se llama la partenogénesis física y psíquica la mujer es la que tiene la capacidad para concebir nosotros los hombres somos muy inferiores estamos muy por debajo esa es la razón por la cual montamos una cultura patriarcal esa es la razón del machismo porque en realidad no es más que una cantidad de acomplejados una cantidad de individuos que se saben inferiores intentando tomar el poder y tener el control de una sociedad cuando en realidad en las culturas antiguas ese poder fue siempre femenino luego la yerbatera la bruja medieval encarnaba el poder religioso por un lado y el poder médico por el otro lado y eso no se podía permitir todo occidente le ha negado el poder médico a los indígenas y a las mujeres eso no ha sido posible darle el poder médico a las mujeres y a los indígenas ha sido una guerra de poder tremendo verdad y por el otro lado no le podían dar a esa misma mujer el poder religioso y se monta la inquisición la inquisición se monta solo para retomar el control y fíjense el malea maleficarum decía en su primer parágrafo por un hombre diez mil mujeres que significaba esa frase por un tipo que tengamos que detener torturar interrogar o matar mataremos diez mil mujeres o sea es una misoginia desbordada verdad esa misoginia de ese patriarcado de esa religión de hombres para hombres ha llegado hasta nuestros días y es de alguna manera lo que estamos viendo hoy verdad esto a mí me gusta mucho que en los movimientos feministas las muchachas a veces llevan este cartel que dice somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar o sea saben que el origen del movimiento donde está en las brujas medievales donde se origina y esto es un libro de Michelet publicado después de la bruja que se llama las mujeres y la revolución las mujeres y la revolución él postula abiertamente que es el primer movimiento feminista de occidente son las brujas medievales y por eso fueron condenadas perseguidas sacrificadas llevadas a los autos sacramentales etcétera entonces ese personaje mío Leticia debe encarnar la fuerza de la civila la fuerza de la bruja medieval la fuerza de la segunda visión verdad es una chica que cree que es un artista y lentamente poco a poco en la medida en que va avanzando en sus pinturas descubre que no es un artista que es una bruja y empieza a recordar cosas de esos trances o de esos viajes bien esto es un Batman precolombino que está en el museo del oro si así se llama está así dice hombre murciélago aunque ya les deberíamos decir a los del museo del oro que por favor renueven un poco los carteles y los pongan un poco al día porque parecería en esos carteles como si el chamán tuviera unos trances psicológicos y viajara y no es así lo que vemos en realidad en la segunda visión de los chamanes americanos que son masculinos en su enorme mayoría es los devenires moleculares los devenires vegetales los devenires animales del chamán que son físicos y psíquicos es decir varias universidades norteamericanas han demostrado que durante el trance jaguar por ejemplo el chamán multiplica más de 20 veces el poder de la mandíbula entonces destroza cortezas de árboles rompe cortezas de árboles durante el devenir jaguar puede romper cocos tiene una velocidad jaguar una lentitud jaguar tiene un oído jaguar un olfato jaguar puede oler a varios kilómetros de distancia se mueve en la jungla con el ritmo del jaguar no es un viaje en donde vemos a un chamán en un rincón que se cree un jaguar no, no, no es su cuerpo y su psique que entran en una mutación de alto impacto o de alta intensidad dos son los conceptos para entender los devenires de esos chamanes el concepto de fluidez y el concepto de permeabilidad esos son conceptos de filósofos y antropólogos contemporáneos que están entendiendo un poco mejor qué significa rápidamente para ir para ir cerrando porque estamos ya sobre el tiempo esto que ven son pinturas de Hakanamihoy recordarán ustedes el pintor colombiano hijo de chamán verdad y emparentado con todo el chamanismo del putumayo yo creo que acá se ve esos dos conceptos que son el concepto de fluidez y el concepto de permeabilidad qué significa la fluidez significa que para nosotros los occidentales las entidades están separadas yo digo hombre mujer animal casa árbol montaña y de alguna manera ahí entro en el horror verdad porque yo quedo atrapado en yo en mí entonces pronombre personal de primera persona del singular entonces si yo soy solo yo pues yo ya no soy esta mesa yo ya no puedo ser ninguno de ustedes yo ya no soy el escenario ni la lluvia ni el agua yo soy solo yo para los antiguos no es así para para la segunda visión no es así lo que sucede es que hay hay una corriente una fluidez que permite la comunicación entre esto que nosotros percibimos como entidades separadas entonces yo puedo ir hacia los objetos los objetos vienen hacia mí yo entro en los otros soy los otros los otros entran en mí y yo me desplazo y me muevo de una manera líquida acuosa eso es lo que permite las transmutaciones o las mutaciones el concepto de permeabilidad es el concepto que dice que el mundo de los espíritus el mundo de lo supernatural de lo sobrenatural el mundo espiritual no hay barreras entre ese mundo y este mundo las correspondencias de Swedenborg recuerden entonces de alguna manera puedo transitar puedo pasar de este mundo del mundo físico palpable por los sentidos al mundo de los espíritus y puedo ingresar en ese mundo de los espíritus hay circuitos hay puertas hay ventanas hay intersticios que nos conducen hacia ese universo mágico sobrenatural hacia ese campo energético o sea podemos viajar energéticamente eso es lo que vemos de alguna manera en las cuevas de Altamira eso es lo que vemos en los chamanes eso es lo que vemos en las brujas medievales es posible salir de mí entonces el personaje central de Aquelarre indudablemente es Leticia y Leticia para poder construir ese personaje yo tuve que leer todo esto y tuve que volver a estudiar mis grandes obsesiones porque yo tengo tesis sobre Aura de Carlos Fuentes que van a sentir la influencia es evidente es un homenaje de alguna manera a esa voz que está en la novela de Carlos Fuentes bien ya para cerrar esta es la última imagen este es aunque parezca mentira este es un escritor de la generación Bitnik de la generación Bit norteamericana William Borroughs William Borroughs las primeras lecturas por cierto se las debo a Santiago durante nuestros años universitarios que me pasó una novela de Naked Lunch El almuerzo desnudo y ahí conocí a Borroughs Borroughs es el padre de todo el hipismo de los años 60 verdad es el gran amigo de Allen Ginsberg de Jack Kerouac y es un explorador también o sea el cuerpo como laboratorio el cuerpo como zona de experimentación y Borroughs que viene del surrealismo en realidad escribe Yonky una novela increíble o El almuerzo desnudo en donde probó todas las sustancias y fue adicto a todo lo que uno puede ser adicto fue adicto Borroughs y Borroughs que era un yonky consumado un drogadicto consumado empieza a escribir unos libros realmente misteriosos y raros pero en un momento en México en un accidente una noche mata a su esposa asesina a su mujer y de ahí en adelante todo es un desastre intenta salir de las autoridades paga una fianza logra finalmente fugarse y ha tenido noticias de una planta que es el yajé tiene noticias de una planta que es la ayahuasca le llegan noticias de esa planta suramericana y emprende un viaje para la selva y llega a Colombia de ahí quedará un libro fascinante un testimonio increíble que son las cartas del yajé o cartas de la ayahuasca y llega hasta la selva buscando qué fue lo que le pasó o sea intentando entrar en Mr. Hyde verdad lo que él llama the ugly spirit el espíritu feo el espíritu inmundo eso eso que me atraviesa y que yo no puedo evitarlo verdad qué fue lo que pasó cómo terminé yo convertido en un criminal matando a mi propia mujer y entonces viaja a Colombia dice de Bogotá que es una ciudad horrible dice es una ciudad fea oscura con unos colores tenebrosos dice en el texto y se va hacia el putumayo esto es 1953 el padre de la generación bit norteamericana de todo el hipismo que hace en el putumayo buscando yajé buscando ayahuasca que es la mano izquierda la tiene sobre la planta por eso esta fotografía es tan bella ese es William Borroughs tocando la planta verdad que lo llevará indudablemente al trance lo llevará a enfrentar ese otro que es él y es terrible la primera experiencia con el yajé es espantosa él tiene que meterse en nembutal para poder bajar es decir es un grado de alucinación que él no soporta y tiene que meterse un nembutal baja y ya en una segunda experiencia en una segunda toma logra la gran conexión lo que él llama el gran colocón verdad es decir logro finalmente fundirme con lo otro eso se llama el estado luminoso de la conciencia cuando el mundo es yo cuando yo logro abrir y finalmente estoy en todas partes soy la lluvia soy las hojas soy los pájaros soy un poco todo lo que está a mi alrededor soy yo no es yo todo lo que está a mi alrededor es yo y en esa fluidez y en esa permeabilidad es donde yo voy tomando notas para Leticia ustedes recordarán que Leticia es iniciada por una mujer en la cárcel del buen pastor a través de un muro y es iniciada según las reglas de Gurdjieff ella va despertando la conciencia y es la vidente ese es el eje central por supuesto de Aquelarre indudablemente es ella para mí el personaje más fuerte y es donde yo voy ubicando la estructura de la novela entonces creo que Aquelarre es un canto es una polifonía es el deseo de dar con las claves de Ciudad Gótica es una transmutación y es construir un verbo mágico que cruce los intersticios que viaje por los intermedios de nuestras megalópolis enfermas y alucinadas es un canto agónico también y se darán cuenta que es el final de algo ¿verdad? que yo después de Aquelarre quedo prácticamente en el abismo yo dejé todo como escritor de mí en esta novela y como todo final tiene un comienzo era el paso hacia algo que yo no sabía que era pero mientras fui terminando Aquelarre fui entroncándome con el proyecto de Satanás Gráfica que fue mi gran salvación fue mi amistad con Kecolano que está por aquí que mañana estaremos todos contándoles cosas y pasándoles video con Heidi con Gabriel Pedrosa que fueron mis primeros amigos dentro del grupo ahora reclutamos a dos personas más Rem Camargo y Juan David que hoy están aquí también con nosotros para toda la aventura de Planeta Comics entonces voy muriendo como escritor de literatura y voy naciendo como escritor de cómics que espero que sea un futuro maravilloso y que espero que ustedes también nos acompañen mañana y que nos acompañen dentro de un año cuando lanzaremos la primera parte de la trilogía y en Sofa en octubre lanzaremos los dos primeros cómics que se llaman El último día sobre la tierra así es que mil gracias espero no haberlos aburrido y me voy a firmar con grandes ovaciones termina Mario Mendoza este conversatorio en donde hizo un recorrido por todos los elementos que lo inspiraron para escribir aquel arre un poco de elementos psiquiátricos históricos arquetipos incluso algo de hechicería que esperamos que haya sido suficiente para motivarlos a ustedes a leerlo yo soy Catalina Tellez me encanta estarlos acompañando en esta cuarta jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalupe